Cervezas, salchichas y mejillones para celebrar la fiesta del otoño. Es la propuesta gastronómica que han preparado desde la Asociación de Reyes Magos de Chiclana para conseguir que todo lo que se recaude vaya destinado a las familias con menos recursos para que sus hijos no se queden sin juguetes en la Noche de Reyes. La cita se va a desarrollar la próxima semana en la Plaza de las Bodegas. Concretamente, dará comienzo en la tarde del viernes y finalizará en la tarde del sábado. Este evento estaba previsto que se desarrollara este fin de semana, pero debido a las previsiones de lluvia, la organización ha decidido aplazarlo para los días 11 y 12 de noviembre. Por un euro, aparte de tomarte una cerveza, beber un vino, comer un plato, una tapa, no es simplemente el tomarte la tapa, sino es la colaboración clásica con la campaña ni con un niño sin juguetes. Yo creo que el decirme bien tomar una tapa, que vale un euro, y con eso colaboro con la campaña de ningún niño sin juguetes, es importante. Yo lo que quiero es hacer desde aquí un llamamiento a toda la ciudadanía de Chiclana, que hoy por hoy ha demostrado ser una ciudadanía de lo más solidario que hay, de que acuda a esta fiesta no solo por solidaridad, porque el fondo es lo máximo, lo que tenemos, que es la recaudación de ese dinero para invertirlo en juguetes para ningún niño sin juguete, sino porque también van a estar un rato entre amigos. Será el viernes cuando arrancará a las 6 de la tarde con la actuación de varios grupos colaboradores y con la fiesta de la cerveza y de la salchicha de Frankfurt. En cuanto al sábado, la fiesta empezará a las 12 de la mañana y también contará con una degustación de platos típicos de Chiclana y una gran mejillonada. ¡Gracias!